Grupo Cero Televisión Continúa nuestra tarde cultural de Grupo Cero Acabamos de estar en Poesía y Flamenco y continuamos con el concierto El tango argentino desde Andalucía con la Marquesa del Tango Una tarde más, seguimos aquí y continuamos en este calentamiento bucal que comparto con ustedes Comenzamos hoy con este nuevo vals que incorpora mi repertorio bellísimo con letra y música de Homero y Virgilio Espósito y se titula Absurda Ayer estaba recordando tu casa, mi casa Portal donde la luna se aburrió esperando Cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos Si tú alza en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llorar y no llorar y no llorar de amor Era la era primera que apaga la ojera y enciende el dolor Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo Si guiaba nuestro amor Pudo el amor ser un nudo Más nudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica que no pudo ser Y así por el recuerdo lloro Tu casa, mi casa Tu amor que está marchito en un estuche de oro Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas Y al ver que nos pusimos viejos Y todo fue en vano Siento un mal, siento un piano llorar Y me pongo a pensar Si no llora de amor Era la era primera Que apaga la ojera y enciende el dolor Una noche y te acuerdas un beso debajo del cerezo Se guiaba nuestro amor Pudo el amor ser un nudo Más nudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica Que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica Que no pudo ser Muchas gracias En esta tarde de octubre Donde unas vidas se encienden Otras vidas se apagan Y desde aquí un abrazo A unos compañeros, a unos maestros Que hoy están despediendo a un ser querido Y bueno, les rendimos un homenaje Desde este teatrillo Grupo Cero Que estamos con ellos Y que, bueno, una luz se apaga Pero otras luces continúan su vida Y además prenden nuevas vidas Así que, bueno, que hay que seguir Y nuestro homenaje También en esta despedida Aquí desde el Grupo Cero Y una canción Un tango muy tierno De Francisco Canaro ¿Vale? La mayoría de estos tangos Y los nuevos que voy incorporando al repertorio Están en ese primer disco Que acabo de publicar El tango argentino desde Andalucía La Marquesa del tango Que, bueno, es mi primer encuentro con la música Mi primer encuentro con el tango Y lo tienen a su disposición En el canal YouTube El Grupo Cero Televisión Junto a todos los discos de mis compañeros Hemos publicado seis discos En este verano Hemos trabajado durante todo el año Para poder hacerlo así Y seguimos trabajando Seguimos aprendiendo En Arquicultura Grupo Cero Fabricando salud y vida Vamos con Cara Sucia Cara Sucia Cara Sucia, cara sucia, cara sucia Te has venido con la cara sin lavar Esa cara tan bonita y picarona Que refleja una pasión angelical Si tu cara fuera espejo de tu alma Siempre sucia la debiera de llevar Y mis labios tuvieran que ser la fuente Donde tus labios se tendrían que lavar Anda lavarte la cara En la fuente del amor Y que el brillo de tus ojos Igualen siempre a tus labios rojos de amor Anda a lavarte la cara Que deslumbra como el sol Y hasta mismo San Antonio Pecaría, cara sucia, cara sucia Confesándote su amor Por tu audacia y tu figura de pie Por tu modo coquetón de caminar Por tu traza de traviesa pispierta Por tu modo maliciosa de mirar Por tu rubia cabellera ensortijada Por tu modo encantador de conversar Es motivo para que todos los mozos Cara sucia te critiquen al pasar Bueno, ya saben que si somos más Podemos ser mejores Y claro, para eso Ustedes también tienen su papel Pueden compartir en sus redes sociales este evento Y que llegue a más personas Y que más personas sepan Que es el Grupo Cero Es el Grupo Cero Esa fábrica de psicoanalistas De poetas, de artistas De personas que dicen Neurosis No, no Trabajo Trabajo, vida Felicidad Y por eso damos consejos Y por eso nos vamos a los poetas del tango Que es la mejor poesía surrealista de Argentina Según nuestro maestro Miguel Oscar Menaza Y nos vamos a una letra de Edmundo Rivero Atenti, Pepeta Cuando estés en la vereda Y te fliche un bacanazo Bósate de la chitrula Y no te le des chabré Que no mangue Que estás lista Al primer tiro del ajo Y que por un par de leones Bien planchado te perderé Cuando vengas para el centro Camina poniendo al suelo Arrastrando los fangullos Y arrimada la pared Como si ya no tuvieras ilusiones Ni consuelos Pues si nos dicen los giles Que te han echado a perder Si ves unos guantes Patitos Arrajales Un par de polainas Arrajales también A esos sobre todo Con catorce ojales No le des bolilla Porque te perdés A esos bigotitos Que parecen línea Que en vez de bigote Son un espinel Atenti, Pepeta Seguí mi consejo Yo soy zorro viejo Y te quiero bien Abajate en la pollera Por donde nace el tobillo Déjate crecer el pelo Y un buen rodete lucí Comprate un corso de fierro Con remaches y tornillos Y dale el olivo al polvo A la crema y al carmín Toma leche con vainilla O un chocolate con churros Aunque estés en el momento Propiamente del vermú Después cómprate un bufoso Y cachando el primer turro Por amor encontraría Dos días se perder la salud Si ves unos guantes Patitos rajales O un par de colainas Rajales también A esos sobre todo Con catorce ojales No le des bolilla Porque te perdés A esos bigotitos Que parecen línea Que en vez de bigote Son un espinel Atenti Pebeta Seguí mi consejo Yo soy sorro viejo Y te quiero bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias El mundo de veros A Atenti Pebeta Y el lunfardo Ese idioma Ese lenguaje propio Del tango Que nos muestra la riqueza De esos términos Que no conocemos Pero hay que irse al diccionario De lunfardo Y conocer Porque es muy interesante Incorporar Nuevas palabras A nuestro vocabulario Y nos vamos ahora A un tango De Carmelo Mutarelli Que se llama Mano Uruguay ¿Sí? A ver si es la pesita Ay, ay, ay Fuiste la piba mimada En la calle La calle pedirí La calle nunca olvidada Con que yo te conocí Y porque eres linda y buena Un muchacho Me dio loco Te hizo reina del piropo En un verso muy fifí Tu gracia supo en las milongas Cautivar Por tu pariño Sus piromas de un varón Y no encontraba Sin embargo el ideal Capaz de hacer estremecer Tu corazón Pero en las sombras Afechaba el vil ladrón Viajó tu encanto juvenil Con mano cruel Se dio tuento A sus palabras de pasión Y abandonaste Para siempre El barrio aquel Hoy te he visto A la salida De un lujoso cabaret Y en tu carita frígida La onda pena adiviné Yo sé que hasta las madieras Voy a volver a ser la que eras No podrás la primavera De tu vida Ya se fue Hoy ya no soy La linda piba Que limón La muchachada De la calle Pepi Aquella calle Donde yo te conocí Y donde un mozo Su amor Tanto te amó Mintí aquel hombre Que riquezas te ofreció Con mano cruel Acuatón Que hay tu virtud Fuiste la rosa De fragante Juventud Y hurtó al rosal El caballero Que pasó ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias 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 a ti Gracias a ti Nos estamos preparando Para Dos Cientos de personas Que disfrutarán con el tango Porque el tango Mira que tiene admiradores Yo me he aprovechado un poco Y digo Tiene admiradores Pues a ver si me admiran un poquito Y así me motivo Bueno voy a cantar una Super famosa canción Que estoy trabajando Con mi profe Dolores Granado Muchas gracias Un saludo Anclado En París Vamos a ver el directo Ha desaparecido Pero lo vamos a recuperar Suspense 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 Un saludo Vierta De males Bandeada De apremio De poco Desde este lejano país Contempo La nieve Que cae Blandamente Desde mi ventana Que da el boulevard Las luces rojizas Con tono muriente Parecen pupilas De extraño mirar Lejano Buenos Aires Que lindo Que hambre estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este monotre Rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me tiraba su puñal ¿Cómo habrá cambiado Tu calle Corrientes Soy Pacha Emeraldas Tu mismo Arrabal Alguien me ha contado Que estás Floreciente Y un juego de calles Me da india volar No sabes La gana Que tengo De verte Aquí estoy parado Sin plata Sin fe ¿Quién sabe Una noche Me encane la muerte Y chao Buenos Aires No te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires Que lindo Que haces estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este monotre Rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal No sabes la grana Que tengo Que tengo De verte Es el de parado Sin plata Sin fe ¿Quién sabe Una noche Me encane la muerte Y chao Buenos Aires No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Pero me gusta Y quiero cantarlo Muy bien Y disfrutarlo Con todos ustedes Un tango De Celedoño y Flores Que se titula Margot Es una escena Además de Varias películas La ha cantado Grandos cantores Pero hay una película De Charlo Que sale Charlo El cantante Charlo En la escena En el cabaret Donde él está cantando Y aparece Margot Y ella se la canta Y es muy impactante Esa escena Margot Desde lejos se tempró una pelantruna vacanada Que naciste en la mura de un convento de Arrabal Pero hay algo que te vende, yo no sé si en la mirada La manera de sentarte, de vestir, de estar parada O tu cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal Ese cuerpo que te marca los compases temprores Del candome de un cuantango en los brazos de un voljil Mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores Entre risas de muchachos y muchachos seguidores Entre el humo de los puros y el champán de Armenovil Son mentiras, no fue un guapo, compadrón y prepotente Ni un mal ego veterano al que al piso te largó Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente Me retires de las canas que tenías en la mente Desde el día que un jaelete de su villa te afiló Siempre vas con los amigos a tomar finos licores A lujos reservados del vestido del Juli Y tu vieja pobre vieja la va toda la semana Pa' poder parar la olla con pobreza francicana En el viejo conventillo alumbrado a croce Yo recuerdo no tenías casi nada que poderte Hoy usas agua de escena con rosita rococor Me revienta tu presencia Pagaría por no verte Si hasta el nombre te han cambiado Como ha cambiado de suerte Ya no sos mi Margarita Ahora te llaman Margot Bravo Muchas gracias Margot Que desengaña Que desengaña Vamos a cantar otra En honor a Gloria Nuestra fan Se titula Gloria Y es un tango De Armando José Tanini Y música de H. Canaro Gloria Tenés vento Sos un gran señor Pero a mí no me vas a engrupir Con tu frase de mentido amor Perdés tiempo ya podés seguir Desde el pique viejo de Junel La intención de quererme comprar Pero yo soy de buen peligro A otra puerta anda a golpear Viejito salud Podés espiantar Que mi juventud Una flor pa' tu ojal La gloria que vos a mí me ofreces Guardala mejor para otra mujer Mi pibe no es bacán de bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Yo no quiero parar Ni champán Ni vivir en un petit hotel Y la voiture que vos me das Yo prefiero un coche de alquiler Y un consejo solo te daré Pa' ponerle al dialoguito fin Que compré un peinete Que es del altillo el berretín Viejito salud Podés espiantar Que mi juventud No es flor pa' tu ojal La gloria que vos a mí me ofreces Guardala mejor para otra mujer Mi pibe no es bacán de bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor ¡Vamos! El dinero se acaba Y luego te quedas en patria Entonces El amor Es un trabajo Y hasta se puede producir dinero En ese camino Es un buen consejo Aquí de la señora Que elige el amor Y no Y no hacer como esta mujer Esta mujer otra Que se dejó engañar Vamos a leer esta Este tango de Goyeneche Roberto Goyeneche De mi barrio Que ella Se dejó engañar Yo de mi barrio De la viva Más bonita En un colegio De monjas Me educé Y aunque mi viejo No tenía mucha vida Con familias bacanas Me traté Y por culpa De ese trato Baganado Ser niña fiel Fue mi única ilusión Y olvidando Para siempre Mi pasado A un magnate Entregué Mi corazón Por su porte Y su trato Distinguidos Por las cosas Que me mintió Al oído No pensé No pensé Que pudiera ser Malvado Un muchacho Tan correcto Y educado Sin embargo Me indujo El mal hombre Con promesas De darme Su nombre A dejar En mi hogar Abandonado Para ir A vivir A su lado Y es por eso Que mi vida Se desliza Entre el tango Y el champán Del cabalé Mi dolor Se confunde En mi sonrisa Porque a reír Mi dolor Me acostumbré Y si encuentro Al notario Que pretenda Con el oro Mis amores Conseguir Yo lo dejo Sin un pobre Pa' que aprenda Y me pague Lo que aquel Besó sufrir Hoy bailo El tango Soy mi longuera Me llaman loca Y crece Yo Soy flor de tango Una cualquiera Culpa del hombre Que me engañó Entre las luces De mil colores Y la alegría Del cabalé Vendo caricias Y vendo amores Para olvidar Aquel que se fue Y es por eso Que mi vida Se desliza Entre el tango Y el champán Del cabalé Mi dolor Se confunde En mis sonrisas Porque a reír Mi dolor Me acostumbré Y si encuentro En el botón Y aunque pretenda Con el oro Mis amores Conseguir Yo lo dejo Sin un cobre Pa' que aprenda Y me pague Lo que aquel Me hizo Sufrir Y me pague Muchísimas gracias Vamos a Podríamos estar cantando Pero ahora le toca El paso A mi compañera Magnífica Cantante Y compositora Clemence Lunís Así que nos despedimos En este espacio De tango Hasta el próximo sábado Aquí seguimos En este rodaje musical Que comparto con ustedes Y ahora Nos vamos a conectar Con el evento De Clemence Lunís Esa estrella De este escenario Que nos va a deleitar Con esos maravillosos poemas De Miguel Oscar Menasa Y algunas otras canciones En francés Que yo sé que tienen por ahí Y se las vamos a pedir Muchísimas gracias Les esperamos en tres minutos Aquí En Grupo Cero Televisión Gracias 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 Gracias.